Oración de la Tarde Las banderas reales se adelantan y la cruz misteriosa en ellas brilla, la cruz en que la vida sufrió muerte y en que sufriendo muerte nos dio vida. Ella sostuvo el sacrosanto cuerpo, que al ser herido por la lanza dura, derramó sangre y agua en abundancia para lavar con ellas nuestras culpas. En ellas se cumplió perfectamente lo que David profetizó en su verso, cuando dijo a los pueblos de la tierra, Nuestro Dios reinará desde un madero. Árbol lleno de luz, árbol hermoso, árbol hornado con la regia púrpura, y destinado a que su tronco digno sintiera el roce de la carne pura. Dichosa cruz que con tus brazos firmes, en que estuvo colgado nuestro precio, fuiste balanza para el cuerpo santo que arrebató su presa a los infiernos. A ti, que eres la única esperanza, te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos que acrecientes la gracia de los justos y borres los delitos de los malos. Recibe, oh Trinidad, fuente salubre, la alabanza de todos los espíritus, y tú, que con tu cruz nos das triunfo, añádenos el premio, oh Jesucristo. Amén. Salmo 118 Antífona Todos los días me sentaba en el templo para enseñar, y nunca me prendieron. Ahora, flagelado, me llevan para ser crucificado. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido. Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, siempre y cabalmente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar, y nunca me prendieron. Ahora, flagelado, me llevan para ser crucificado. Salmo 15 Antífona El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Cántico de Filipenses Antífono El Señor Jesús se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Lectura breve. Ya saben con qué los rescataron. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto, ni mancha. Ya de antes de la creación del mundo, estaba Él predestinado para eso. Y al fin de los tiempos, se ha manifestado por amor a ustedes. Por Él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos, y lo glorificó. Así su fe y esperanza se centran en Dios. Responsorio breve. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cántico evangélico. Antífona. Salve, Rey nuestro, Hijo de David, Redentor del mundo, ya los profetas te anunciaron como el Salvador que había de venir. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Rey nuestro, Hijo de David, Redentor del mundo, ya los profetas te anunciaron como el Salvador que había de venir. Preces Adoremos a Cristo, quien, próximo ya a su pasión, al contemplar a Jerusalén, lloró por ella, porque no había aceptado el tiempo de gracia, arrepintiéndonos, pues, de nuestros pecados, supliquemosle, diciendo, Ten piedad de tu pueblo, Señor. Tú que quisiste reunir a los hijos de Jerusalén, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, enséñanos a reconocer el tiempo de tu visita. Ten piedad de tu pueblo, Señor. No abandones a los fieles que te abandonaron. Antes, concédenos la gracia de la conversión, y volveremos a ti, Señor, Dios nuestro. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Tú que por tu pasión has dado con largueza la gracia al mundo, concédenos que fieles a nuestro bautismo, vivamos constantemente de tu espíritu. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Que tu pasión nos estimule a vivir renunciando al pecado, para que, libres de toda esclavitud, podamos celebrar santamente tu resurrección. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Tú que reinas en la gloria del Padre, acuérdate de los que hoy han muerto. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria, nos atrevemos a decir adiós. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se anonadara, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros imitáramos su ejemplo de humildad, concédenos seguir las enseñanzas de su pasión, para que un día participemos en su resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.